muy buenas chicos el día de hoy estamos aquí en control capítulo 4 para ustedes pero para mí sería como el 5 no esperen esto sería por ustedes el 5 para mí sería el 4 una audiencia cautiva vamos a hacer la medicina secundaria mientras les resumo lo que ha pasado investiga la caja rayos x un objeto de poder, eso está bueno donde? ala mira tengo que ir más allá, tengo que pasar por aquí bueno les comento si ven todo esto diferente como terminamos el capítulo pasado toda esta gente con casco con uniforme completo no son la gente que conocimos en el lobby principal estos son gente de al mando de una nigga que es la jefa de jefas y pues que es esta de aquí ahorita mismo no puedo interactuar con ella porque acabo de aceptar una visión secundaria así que la visión principal sería hablar con ella y ella es la nigga la que está casi casi al mando por así decirlo de todo casi casi y pues como decirlo tenemos que tenemos que es la que más se está encargando en sí de todo lo que es el mantenimiento del edificio y tenemos que ayudarla porque si no seguimos con esos nos jodemos y al parecer tiene mayor rango porque si se dieron cuenta es la única que tiene personal con equipo completo y no como la que teníamos en el lobby que solamente tenía su equipo en el pecho o algo para reparar his nada más en cambio ellos tienen un uniforme y completo es otro level para que veas pero en fin tenemos que avanzar por aquí este punto de control ya lo tengo todavía falta tomarlo no ya lo tengo creo no 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 pero tengo que purgar esta hueá no 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 cuando hago esto ok lo siento esto es como una secuencia en la cual, bueno no secuencia no, tengo que matar a este juego ahora ustedes dirán porque saben mucho de esto porque ya me jugué esto y la razón por la que no lo he grabado no la verdad es que si lo grabé por razón por la que no lo han visto es porque se me jodió el vídeo así que todo lo que grabé se fue a la shit así que les estoy resumiendo les estoy resumiendo todo lo que pasó para que no se pierdan y ya sin pensar tampoco es que haya pasado mucho como les digo osea encontramos a la amiga que era la marshal que nos quedamos buscando en el capítulo pasado y pues la encontré y ya le estamos hablando hola quepex nos comentó la historia, bueno nos comentó el, ah le contamos sobre todo lo que estábamos pasando y no se sorprendió eh, osea le hablamos de la conexión directa a la línea de que, ah verdad con la que hablábamos antes uy que fue que fue, este no sabía que el portal, bueno los puntos de control se podían usar como teletransporte nosotros le dijimos pero oye yo uso como teletransporte los puntos de control, dijo no eso no se puede y se quedó flipando, dijo no, dijo no puede ser y la cosa es que le dijimos lo mismo a la nega pero la nega no se inmutó, no dijo nada, como que le llegó el chomping, supongo que como que tiene mas rango tiene mejor personal y tiene mas conocimiento supongo porque no dijo nada, no se sorprendió ni nada es un, bien tengo que seguir golpeándolo, ok que mas, creo que nada mas, uy ok le stunee, me voy, me voy, no lo voy a disparar la única forma de matarlo es romper el escudo con mi lanzamiento de objetos oh oh, no puede ser, en verdad él spawnea a unidades pequeñas también, ok las unidades pequeñas son muy pendejas a ver, quiero curarme, ok si me quiero curar tengo que matar a las unidades pequeñas, no? ok hay un poco de vida ok, vieron que acabo de esquivar de una manera descomunal, a ver si, dispárenle, dispárenle ok, se le excimo el escudo, vamonos de aquí donde estas, donde estas muerte ya, muerte ya, bien uff, uff ok bueno en fin, como decía, se me fallo todo y pues les estoy resumiendo, ok? simplemente encontramos a Marshall le dimos información, descubrimos que la información que le dimos para ella no es relevante porque al parecer ya lo sabía eeeh ya parece que tiene mas información, como que tiene mas rango y al parecer nuestro personaje que ya ni me acuerdo como mierda se llama eeeh no no se aguanta, no se aguanta las ganas y aun así quiere preguntarle sobre su hermano que al parecer eso es por lo que hemos venido acá al edificio, no? por el hermanito por el Oni-chan así que en si tenemos que preguntarle a la amiga y esa es la misión principal del personaje, no? su intención eeeh no me acuerdo si se llama Jess ah si se llama Jess, si me acuerdo si se llama Jess una de Jess osea nosotros ok, veamos creo que tengo puntos de control no, no tengo habilidades ok, pensé que tenia puntos de habilidad pero, a ver una de Dios es cautiva sigamos adelante noo me hayan que esperar a otro lado bueno pues club tradicional ok, no se que paso misión de rituales misión para el terreno sabes que voy a hacer? voy a ir hacia audiencia cautiva investiguen los cajas de rayos x ok, voy nos vemos cuando llegue, ok? porque voy a llevar un culo en llegar nos vemos allá ya veo otro objeto de poder y ahí están como hipnotizados así es ok, acabo de llegar ni bien entré por la puerta están mirando como mongolitas es como están viendo un directo de ringgames me están viendo ese directo en serio que es esta cosa? es como un solo veo radiografías ok, como entro? amigos, saben como entrar? cachetadón jajajaja no me voy a responder ok, voy a ver un no se de una manera de entrar no? no? oh, espera, espera, espera no? parece que no, me estoy ciego lo siento ok tenemos vida del men que acabamos de asesinar que pasa si hago si no, no puedo pasar por ahí hay cámaras de seguridad y balas no pasan esta cosa no se abre ok, vengo de allá tal vez tengo que interactuar algo por acá no? parece como el área médica si no? no sé dónde se hacen las tomografías y esas cosas y si, exacto no puedo interactuar con eso no se lo puedo jugar con eso oh, mira acá acá ok, que hago aquí arriba, abajo, izquierda, derecha no, no, no no, no, no abajo no arriba arriba ok así? parece que no parece que tengo que resolver como ese tipo rompecabezas y se va a desbloquearlo de aquí no? yo estoy suponiendo espero que sea así porque si es otra cosa está medianamente fácil no está tan difícil creo que tenemos que llenar todo el todo el a ver, uno, dos, dos, cuatro el hexágono no? el hexágono no? dos, cuatro, seis, sí derecha izquierda arriba, abajo así tengo que hacer así no, me voy a derecha derecha izquierda arriba derecha izquierda arriba derecha derecha izquierda arriba derecha izquierda y a ver, a ver que tal si borro todo ya borro todo Y empiezo desde arriba, abajo, izquierda, derecha Arriba, abajo, izquierda, derecha Arriba, abajo, izquierda, derecha Arriba Ahí está, ¿verdad? No puedo... A ver, yo creo que se llena todo Pero no, es como que hay un espacio ahí No sé cómo... ¿Hay algún símbolo que debo hacer? Este va a reventar ¿Hay algún símbolo? ¿Alguna señal? ¿Dónde tiene que...? Verá, acá esta flechita de ahí O sea, esta flechita de ahí tiene que quedar ¿Viene a la izquierda, a la derecha o arriba? Y... Pues no sé, divino Voy a intentar hacerlo con todo A ver con cuál funciona Ok 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 Ven, llego exactamente como 15 minutos Buscando un patrón Para que se llene en primer una barrita Dos, tres Y la cuarta es la... Como que se ve el más ancho Y estoy tratando de poner la flechita por abajo Para seguir por abajo Y funcionó la de arriba Maldita sea Media hora casi Hueveando a medirle la cabeza Pero bueno, ya está, ya está, ya está Funcionó Ok, solo abrimos una puerta Y aquí hay Una grabadora Vi que es un hombre para el registro Oh, Warren Astral Dauta de primera clase ¿Es consciente de que exponerse al plano astral Puede provocar muerte Discapacidad Lesiones Desintegración corporal Colapso cognitivo Pérdida de ego Y demencia completa o parcial? Sí, sí, sí ¿Y es consciente de que usar el conducto astral También conocido como la caja de rayos X Es un acto voluntario? Sí, lo soy Perfecto ¿Está bien su traje? Vale, listo Abranle la puerta al señor Warren, por favor Ok El plano astral llamado como caja X, ¿no? O sea, tú, men, tú Ok, tenemos otro objeto de poder Veamos qué hacemos ¿Una nueva habilidad o algo así? Dime que sí Por favor Ok Usar dominar para completar el desafío ¿Qué es dominar? ¿Listo? Ok Copia dorada Adiante ¿Qué es dominar? ¿Con las bolitas? No Ok Si con mi ataque psíquico no le hago nada Ok ¿Con pistolas? Ok, las balas sí le hacen daño Los enemigos con salud baja se pueden dominar A ver, a ver Uno, dos, tres Ah, no, no me deja Ah, ok Tengo que controlar a uno A ver si puedo ¿Cómo lo controlo? ¿Pero cómo lo domino? ¿Hola? Ni idea Ni idea ¿A qué se refiere con dominar? Ah, un tutorial A ver, uno, dos Ahí está, con la F, mira Mantente una F Ok, los enemigos con salud baja se pueden dominar Los enemigos lucharán junto a Jessie A ver ¿Mantenemos F? ¿Te poseo? Ahí está, mira, mira Poseído Ok Ok Interesante Y acá hay otro Nos poseemos ¿Pero se le llena la vida cuando nos poseo? Sí, sí, se le llena la vida Ok Los acabo de dominar Pero O sea Ejecutivo, protección, personal Mantente para activar Voy a curarme Ven Ni cosquillas le hace Ven, ven, ven Ven ¿What? ¿Vieron? No me dejaba dominarlo Ahora yendo a mi curación A ver, a ver Tres puntos de habilidad O esa cautiva Ok Tengo la habilidad ahora de poseer Prácticamente Avanza hacia el laboratorio Área de Darlene Ok, ese es el Bueno, la misión principal ¿Y esto? ¿Qué pasó aquí? Uy Ok Pues eso no le diremos a nadie Nadie vio nada Nadie vio nada Acabo de dar cuenta Que había cámaras Bueno, ok Yo no le diré nada Tenemos puntos de habilidad A ver qué nos podemos gastar ¿Hay algún punto de control cercano? Uy, ya se jodió esto Bueno, en fin Tenemos la habilidad de poseerlo No sé que normal Todo tranquilo Supongo Uy, ¿qué fue? Se escondió ¿Te puedo poseer, amigo? Ahora ¡Hala! Tengo que bajarle tanta vida Ok, el mismo nivel 3 Ok, nivel 3 Poseído Hay estas cosas de aquí Se apareció En lo que grabé Y no se vio Se trata de Una bola Que los cura Una esfera que los cura Ok, se murió Y cuando los cura Pues Pues eso Que los cura Pues no Y se me hace más difícil Montarlo Y tengo que destruir Esa bola Recargamos Nos poseemos Vamos Listo Y ahora ya posezo Vamos a matar a la bolita Listo Ahora sí ya no se curan Uy, mira Era para Para poseerlo también Bueno, no importa Acá hay vida Ok, acá hay punto Hay control Uy, ¿qué fue? ¿Con quién te pegas, amigo? Uy, se murió Uy, no, no Uy, se murió Mira, puedo hacerlo Mientras no estoy Ok, ok Puedo moverme Puedo moverme Mientras lo hago Ya, dos poseídos Vamos Ok, tengo dos, ¿verdad? Creo que sí Bueno, no estoy seguro Vamos a atestar el otro Voy a matarlo Más que nada Por los puntos Hola Esa cosa me hace mucho daño Voy a ver si le lanzo a ese man Que tiene su bazooka Pasó mucha vida, ¿eh? Al parecer Solo puedo poseer a uno Al parecer No afirmo nada todavía No afirmo nada Ok, los voladores Es como el profesor Charles De los X-Men Bueno, lo puedo poseer Lo puedo poseer A ver Amigo Ok, ah no, sí, sí Puedo poseer a dos Ok, supongo que será El máximo dos Uy, se murió Ah, y después de cierto tiempo Se autosuicidan Prácticamente se mueren Dijo Al usar el objeto Desfreí el cerebro Supongo que también Le afectará a esos tipos Ok Cuando lo dejamos ahí Voy a irme de una vez Muchos puntos Muchos puntos No O mejor De una vez A ver, habilidades ¿Qué tenemos? Eh Más daño Al lanzar las cosas O lanzar enemigos A los aires Cuando le quede poca salud Ah, también O aumentarnos más vida O más energía O más daño al cuerpo Uy, ¿esto qué es? Más 5% A la duración de dominar Ok, lo domino más tiempo Eh Prefiero hacer más daño Al lanzar cosas De verdad Ahí está Y esto me cuesta Uy Más Ok Ah, mira, acá tengo más cosas Construcciones astrales La pistola Uh, construí perforante La forma perforante Es precisa Y su disparo Cargado Perfora Blindaje Y enemigo A cualquier distancia Construir, obviamente Vamos a añadirle Eh Hola Bons de arma, ¿no? No quiero bons de arma F para cambiar de forma El arma Ok Ok, esta es la normal Holy shit Esta es la perforante Oh Genial, genial, genial Genial Ok, ok No sé Oh, oh Con que sí funciona Ok, ok Uf Prácticamente es como sniper Ok Me recuerda mucho El arma de High Life ¿Se acuerdan? No me acuerdo Cómo bien se llama El arma Pero era así Que cargabas Y luego Lo hacías Ok El más cercano Que tenemos Sería la división De rituales Así que vamos por allá Ok Ok Nos está hablando El Es cierto Porque supongamos Que su hermano Está infectado Con el Hiss Y no lo sabemos ¿Otro de estos? No Ah, mira, mira Pero ahí te dice Cómo es Ok, ok Ahí te dice Cómo es Ok, ok Todo bien Todo bien Entonces Uno, dos Ahí está pues Lo hice, ¿no? Main sí lo hice ¿Qué pasó? Hola Federal Administración Oficial Administración Pero si Lo he hecho bien Hola Main, lo he hecho bien ¿Verdad? Dime que sí Ok, esta cosa aquí Ah, pues Espera, esta de acá ¿Puedo pasar? Sí Ok, estoy en un lugar Nuevo Por así decirlo Ah, no, mira No Pero ¿Por qué está la puerta? Acá no se puede interactuar Con nada O para Alguna cosa Oculta Por aquí Oh Escuché como un Como agua Y pues no No hay nada aquí Vaya, pues Pensé que había algo Por acá Perdón Bueno, pues Estoy intrigado ¿Por qué no funciona? Ahí sale un papelito En el cual te dice Cómo se hace Y lo acabo de hacer Pero no Le importa A no ser A ver Tampoco ¿Cómo será? ¿Cómo será? Ah, ya lo vi Tiene una rayita A la derecha Ah, ok, ok No lo vi Había una rayita Ahí a la derecha Ah, qué idiota soy Tú me has traído aquí ¿Alguna idea De cómo arreglarlo? Ok, mira Nos está enseñando ¿Pero arreglar qué? Ah, la máquina de aire Sí, me da cuenta Sí, me da cuenta ¿Qué hay aquí? Oh Ok, acabamos de ver Ajá Eso no tiene sentido Otra más ¿Qué hay aquí? Ok Necesito conseguir Todas las tarjetas Igual aquí Ajá Ah, la mía, mira Ok Oh, sí es Ok Necesitamos todas Las tarjetas perforadas Ok, hay dos A pesar no importa el orden Solo necesito las tarjetas Ok Acá hay una más Y faltaría una Ah, aquí está Ok Tenemos las cuatro Vamos a ponerlas Una ahí Y otra ahí Ya Ahora se supone Que vamos por aquí Y Lo que me acabo de dar cuenta Espera Supongamos que esto Es relevante ¿Alguien piso de arriba? Oh Pero si ya tenemos todas Que raro Bueno, no importa Ah, mira Acá hay una Ay, men Este Sabe dónde está Pero no va Hija de puta Ah, mira Acá va una Ok Aquí hay un patrón Aquí hay un patrón Que lo que estaba viendo Abajo también hay pizarra Con esto Can we affect this Configurations Ok Ok, hay un símbolo de umbrela Por ahí Luego hay Tachado 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 Y Aquí hay una U al revés Con una puntita Cada tarjeta Corresponde a un terminal Eso ya lo sé Nigga Pero La cosa es ¿Cómo? ¿Qué dice ahí? Changing Variables Cambiando variables Muy fuerte Leaks out ¿Qué es leaks out? One way No lo sé Ok Tenemos símbolos de Como un cisne Parece eso Luego tenemos Ah, el de umbrela Ok, tenemos el símbolo de umbrela Que va arriba Bueno, arriba está En el pizarrón Aquí no se vuelve Ah, que se mira Umbrela Pero umbrela Y manchado arriba a la derecha Estos dibujos de la pizarra Pueden ser importantes Sí, eso estoy viendo Pero esta umbrela Tiene manchado a la izquierda Y abajo Voy a sacarlo No, mira Arriba a la derecha Igual que este, pues Pero ¿Dónde va? O sea Me salen los A ver Sería uno Dos Uno Y ahí queda Esto aquí es A ver Son uno Dos Tres Cuatro Cinco Claro Fue cinco Son cuatro aquí Y uno arriba Ya Son cinco terminales Y ¿Debe haber alguna marca Por aquí abajo? En el piso tal vez Parece que trabajaba En algo relacionado Con estos símbolos Mira ¿Te callas negro? Me pone tenso la negra Me pone tenso Me pone tenso Uy, mira, mira No, no Acá hay números Acá hay números Acá hay números Uno Dos Tres Cinco A ver Acá hay tres Arriba hay cuatro Tres No, pero igual hay cinco Ah, el cinco está acá Ok Este es uno Este es dos Este es tres Y el de arriba es cuatro Supongo Bueno, por descarte debe ser cuatro Pero por si acaso hay que asegurarnos Que sí sea Sí es cuatro Ajá Ok, tenemos cinco En el uno Hay la umbrela Con el Con el Con las manchitas Así arriba a la derecha Ya Y el cuatro Es el cisne El cuatro es el cisne Y seguimos virando las pizarras Cuatro Pero mira El cuatro no aparece el cisne Y aquí El cuatro No aparece Mira Espera, espera Vamos a ver Parece que aquí revela ¿Cuáles son? Ok, ok Supuestamente el uno Debe ser Dimensión Ok, vamos a sacar Vamos a sacar todas El uno Debe ser El La umbrela Lo que yo entiendo ¿Qué pone en estas pizarras? ¡Cállese! Lo que yo entiendo Es que vamos a empezar desde cero Y las pizarras nos están dando las pistas No Ok Si falta uno la vamos a cambiar Según lo que veo Arriba en la pizarra de arriba Por la izquierda Empezaba por lo de umbrela Y aquí en la pizarra de abajo Empieza igual por lo de umbrela Eso quiere decir Que umbrela va aquí Esta de acá Luego El dos Ya Es una Esquinita ¿Cuál es el dos? El dos es el de acá No, el dos Ah, el dos es el de aquí Ok, hay una esquinita El de acá El dos Pruebe más combinaciones Alguna funcionará No, no, no Mira Ah, no, sí, está bien Dos Ya está Dos Luego el tres Dice cambiando variables Ya Luego uno es el que tiene relleno El Pentágono Por así decirlo O sea, el de acá Tres Pero ahí dice cambiando variables Lo cual me dice que estas son al revés Esas para acá Y la de acá es para allá Pero por si acaso Vamos a seguir El cuatro es Una mancha de la izquierda Arriba de la izquierda Ok Ok, para confirmar voy a ir arriba El cuatro es una mancha de arriba de la izquierda Y aquí me dice que es un cisne Ok Veamos, veamos El cuatro Ah, pero si el cuatro está arriba Ok, a ver El cuatro O sea, el de aquí Pues está bien Arriba de la izquierda Y aquí me dice que es un cisne Voy a poner el cisne Porque no sé Estoy entendiendo De una manera que no puedo explicar Pero El cuatro va aquí El cuatro y el uno es seguro Es seguro de que si van ahí Cuatro y uno El dos Tres y cinco Son los problemas Y el cinco Dice que no es El umbrela Y no es el ganso Bueno Pajarita de esa cosa Ok, entonces Me la juego a poner esta Espérate ¿Eso ahí no lo puse? El mancha de la izquierda A ver, a ver, a ver A ver Ah, no está bien El gancito va acá Ahora Si no es así Voy a cambiar el dos Y el tres Del lugar Y debería funcionar Ok El dos y el tres Cambiamos el lugar Está para acá Y el otro Ahí está Así es Muy bien Me tomó mi tiempo ¿Y eso qué es? Me tomó mi tiempo Pero ahí está Ahí está Oh, mira Mira Ok ¿Qué pasó? Ok A ver A ver Hablemos con Marshall Seguro A ver ¿Qué tienes que decir, niga? Necesitamos más prismas De roca negra Para que esto funcione Darling tiene otro laboratorio En la sección de procesado De roca negra En mantenimiento Habrá más prismas allí Ya he estado en mantenimiento ¿Puedo volver? ¿Pero cuánto tardaré? Aquí no hay nada fácil Sí, me demoro muchísimo Antes de irme Primero necesito saber una cosa ¿Qué sabes de Dylan Faden? Dylan, su hermano Esperaba que lo preguntara Hay vidas en juego Y necesitamos que esta máquina Funcione para salvarlas Cuando lo haga Directora Faden Hablaremos Tiene razón Por mucho que me cueste admitirlo Soy la única que puede ayudar Pues sí, bueno, mames Primero traeré los prismas Dylan tendrá que esperar un poco más No hace falta que me llames directora Jessy me vale Jessy La llamaré Faden Tome, necesitará esta tarjeta llave Gracias ¿Tenemos ese 2004? En el sector ejecutivo Cuando tenga el prisma Nos vemos allí Vale Iré inmediatamente Encontrar a Darling Esa podría ser la clave Para detener el GIS Solo hay un área De gran escala Está listo Y pronto nos veremos Expuestos A una resonancia distinta Darling es el doctorcito loco Y muy Invasiva Y aquí Aquí es donde entra En juego mi amplificador Guarda la protección Que nos manda el dron Y nos puede salvar la vida Ok, ese es el mundo astral Si no Bueno, se parece un montón Por las piedras Cuatro puntos de habilidad Club tradicional Este camino lleva a investigación central Ok, nos abre el camino Vamos ni gato Haz lo tuyo Haz lo tuyo Puta, con un golpe Yo tengo que machucar los botones Bueno, es otro level Bueno chicos El día de hoy Vamos a acabar el capítulo aquí Esta vez espero que sí Se haya grabado bien Así que si es así Ya lo estarán viendo La otra vez tengo un problema Así que bueno Voy a Quedarme por aquí cerca Me abajo hay un punto de control Vamos a A comprar las habilidades O lo voy a pensar mejor Ok, la otra Para el próximo capítulo Voy a estar pensando bien Cómo hacerlo Hola Vámonos Son dos tiros Buenísimo, eh Buenísimo Me encanta este arma Ok, otro más Cuarto Voy a ir Otro Vamos a ir Bien Ok, no voy a Puedo perder tiempo Ok Vamos a matarlo una vez Ok, vamos a darle vuelta Porque quiero matarlo Con esto Headshot ¿Qué? ¿Se murió? Headshot Sí, voy a dejarlo aquí Porque no tengo nada más que hacer Hasta Que vayamos hacia ¿Visto qué es? Ah, es una radio Bueno, con esta música sin copyright Vamos a despedirnos entonces Espero que les haya gustado el capítulo Tenemos puntos de habilidades que gastar para el próximo capítulo Uff Porque los objetos tienen ese tipo de habilidad de darnos poderes aparte Como pueden ver, o sea, nos han dado la habilidad de controlar, poseer personas Luego hay otro que es para Era para tener telequinesis Como aquí Y luego último Ha sido Pues nada O sea, esas cosas Y hasta ahora no entiendo Cómo es que hay objetos Tan simples Que tienen esa habilidad De que cuando solo tocarlos Tenemos el poder ya Así que Esa y muchas más preguntas tengo Así que Ojalá que a medida que pasemos en el juego Se nos resuelvan Y Está genial esto, eh Así que Nos vemos hasta el siguiente capítulo Chao, chao Nananananananananananananananananananana